que usted ha atropeado a la señorita si pero ha sido todo un accidente madre mía encima la conozco que mal me siento me he tirado por el puente no 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 te tires por el puente joder te voy a curar yo eh ah coño joder puta te mereces una hostia porque estoy de servicio pero que sepas que te mereces una buena hostia eh lo que ha ocurrido es que el caballero por lo que me ha dicho le ha atropellado si quiere imponer algún tipo de denuncia o algo está en todo el derecho pues si quiere imponerle una denuncia está en todo el derecho simplemente tenga cuidado con el golpe a la cabeza y quédese un rato el hielo hasta que se le baje un poco el hinchazo por lo demás está perfectamente de acuerdo vale vale muchas gracias muchas gracias pero como sos mi nombre no te conozco de nada porque somos amigos te has olvidado todo por la amnesia ahora iré a la comisaría escucha si dice que no te conoce cuida que si me conoce conoces al chico y tu también no tampoco me suena no 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 yo ya no la conozco pero digo que si no te conozco a ti pero pero porque ha sufrido de una contusión craneal y se la ha olvidado gilipollas como que gilipollas tu puta madre escucha 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 llamala llamala si la voy a llamar hostias que me ha pegado una pata al coche aquí la muchacha dale 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 conmigo me vamos a pegar una paliza por lista venga dale dale ahora que eh ahora que vengo con los amigos venga pegad otra pata a la valiente aquí les que denuncie por atropellarme antes que se como si es pero si lo has dicho a mi nombre cuarenta veces jajajaja el la polvora de aquí polvora 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 que nos han matado que dices pero que es esto tio el es tu no? las manos para arriba venga gatos a los coches para los coches el tirito no lo puede pegar perfectamente sube para los coches es lo único que tengo sube el coche literalmente no tenemos una mierda es que sube el coche a este no a cual a este a todos ah a todos una vez pero que hago? me parto por la estoy puesto perdona que voy en coco jajajaja yo por aquí no pasaría muy rápido a sonidos de maletero como que hagas sonidos de maletero pero me da vergüenza que se vaya la chica está venga 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 preparaos eh atentos esos sonidos de maletero no? si 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 atentos vamos a hacer un poco de magiais 1 2 y 3 o algo que pasa no me puedo sentar como os habéis quedado? como estas ahi me acerco y tal venga me voy hasta luego saca el manual mira agua a duchadnos chavales llevas al deposito guapo me he sentido como una prostituta aqui h50 para toda la magia los tenemos osea lo topan dos que hace? ni te he rojao ni te he rojao me estoy cagando ostia vaya mierda ha soltado mira esta barba y todo viene con pelos viene con pelos y todo mira si sabe andar madre mia se pongo los servatillos ya aprenden a andar en el primer tiempo de vida uuuu uuuu atentos eh? uff miedo me das eh no te voy a engañar de hecho me tendria que estar yendo porque me va a caer una bronca de la verla ya esta nudo gris se le saco de boxeo espera apartate un poquito apartate un poquito venga 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 practica practica que lo estas deseando no me callo mejor a lea no la llames tonto que haces que no la pegues chino chino que la lias que yo el machimo me lo paso por el rabo o que haces a ver si no hay policia venga si no hay policia si no hay policia La pistola esa Lo voy a atropellar Con la polla tío Eh, lo voy a matar Pablo, Pablo, lo voy a matar La próxima vez que tenga por aquí le pego un tiro Que yo quiero coca Vale, pero que no puedo invitarte porque lo llevo en la caja Que sabes No te voy a preguntar que caja En donde te sientas a hacerme las pajas Ah, tonto, tonto Vale, está aquí detrás Cuando se pare, cuando se pare Le apuntas y... Me hago el muerto, me hago el muerto Te acabas de matar Ay, me he levantao No se ha da cuenta, no se ha da cuenta Lo han matao Lo han matao Pidale coche, pidale coche Aquiles? Te he matao, no? Es que en mis gafas estaba tu compañero Venga, hasta luego chicos Estafa Amigo, el coche es tuyo? Este coche es mío, mani Este coche me lo compre yo con mi pasta Sale un momento, estás hablando con un federal Que, que, que? Que estás hablando con un policía Sale un momento y enséñame los papeles No, no, no No, 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 no